Tiene intención de promover el turismo, sabemos que el tema de la pandemia afectó muchísimo tanto a agencias de viajes como a todos los servicios relacionados al turismo y la idea es empezar a promover lo que es el turismo nacional dentro del país. El plan que lanzó el gobierno consiste en que aquellas personas que compren un servicio turístico nacional puedan acceder a un reintegro, por decirlo de una manera, del 50% del valor de su viaje. El viaje puede ser un paquete armado o cualquier servicio turístico, ejemplo, un alquiler de auto, un alojamiento, no tiene que ser sí o sí algo armado. La forma de proceder es que, bueno, el requisito principal es que la persona compre en una agencia habilitada, o sea, hubo una inscripción para todas las agencias y servicios para adherirse a este programa en el cual nosotros ya estamos inscriptos y, bueno, nosotros lo que hacemos es a la persona que compre proporcionarle después una factura por el valor total de su compra y el socio lo tiene que cargar en la página previaje, que es así como se llama el programa, para luego poder acceder a ese reintegro del 50%. Bueno, ¿cómo es para aquellas personas interesadas en poder aprovechar esta oportunidad el tema fechas? ¿Hasta qué fecha hay tiempo de poder acceder a este beneficio? ¿Los viajes tienen que ser entre qué meses del verano o del año próximo? Bueno, en principio, para aquellas personas que piensen viajar en verano, en los meses de enero y febrero, el tiempo para hacer la compra y acceder al reintegro es al 31 de octubre. Para las personas que piensen viajar un poquito después, de marzo en adelante, tienen tiempo hasta el 31 de diciembre como para hacer la compra de su viaje y el viaje tiene que ser desde marzo hasta diciembre de 2021. O sea, todo aplica para viajes para el año próximo, nada, digamos, para este año. Y una cosa que vale aclarar es que el reintegro no va a ser en efectivo, digamos. La forma en que ellos lo hacen es a través de una billetera virtual, a través de una aplicación móvil del Banco Nación, o si no, para aquellas personas que tengan ya tarjeta de débito del Banco Nación, se lo acreditan ahí a ese reintegro. El reintegro del 50% empieza a correr, o sea, se le habilita a la persona a partir de la fecha de viaje. Por ejemplo, si alguien va a viajar en enero, el día de fecha que coloque de inicio de viaje, se le va a habilitar ese dinero, y ese dinero es válido para utilizar en cualquier servicio turístico del lugar donde viaje o de cualquier otro lugar. O sea, yo estoy interesada, vengo aquí a la Mutual del Club Atlético Argentino, contrato el paquete de mi viaje, el viaje que deseo realizar, me dan una factura a partir de abonar ese dinero. Yo personalmente tengo que realizar el trámite en esta página web, y a partir de allí, el día que yo coloque que viajo, se me reintegra el 50% del valor del viaje que aboné aquí en la Mutual. Exacto, exacto. Es así el sistema. Tiene un poquito su vuelta, pero bueno, por eso dejamos claro que desde la Mutual lo que hacemos es, en principio, estar habilitados para poder estar dentro de este programa y proporcionarle la factura correspondiente a la persona que quiera presentar esta factura en la página previaje y acceder al reintegro. En cuanto a los puntos en los que se pueda viajar, ¿es dentro de los límites del país a cualquier lado? Sí, a cualquier lado, dentro de lo que es territorio nacional, cualquier servicio, como te mencionaba antes, puede ser un hotel, una cabaña, puede ser... O sea, el dinero también que te acrediten se puede usar en un restaurante, por ejemplo, porque también es un servicio turístico en destino, y para aquellas personas que por ahí no utilicen todo el dinero en ese viaje específico, ese crédito les va a quedar vigente para usar durante todo 2021, también en cualquier otro servicio turístico. María, ¿ya han recibido consultas respecto a este plan? Sí, nosotros primero iniciamos ayer a hacer la promoción porque recién ayer recibimos la inscripción y sí, ya obviamente hubo consultas porque es un plan interesante y bueno, ojalá que promueva todo el tema de turismo que está bastante complicado. Bueno María, muchísimas gracias, invitamos a todos los interesados, se acerquen aquí al área de turismo de la Mutual del Club Atlético Argentino para recibir más información al respecto de este plan que realmente es muy llamativo y que pueda fomentar el turismo como realmente tiene como finalidad. Exacto, sí, pueden acercarse, lo mismo a nuestro WhatsApp o en las redes que ya empezamos a promocionar el plan.